Estamos aquí en zona escolar. Mi nombre es Adriana Irasaban. Bueno, los que no saben, hoy estoy como locutora invitada gracias a Alejandro y a nuestro productor Astrid de nuevo y a Daniela que está aquí tomando las fotos. Ahora con un evento hermoso que se llama Santa en las Calles. Nos van a hablar de eso Tatiana Mendoza y Carol Bosch. Hola, bienvenida. ¿Cómo andas? Bueno, este va a ser mi primer año por fin colaborando con Santa en las Calles. Gracias por el dato porque de hecho conozco yo a Santa en las Calles gracias a Carol que fue la que me mandó la info, de hecho. Ah, sí, es cierto. ¿Y cuántos colaboradores son? Bueno, te cuento, tenemos diferentes tipos de colaboraciones, ¿no? Tenemos colaboraciones directas, tenemos el equipo organizador o el grupo organizador que ya somos 15 o 20 personas. Luego tenemos los voluntarios que están el día del taller, que en este caso es este sábado que viene, que el año pasado fueron 700. ¡Wow! E inclusive tenemos colaboraciones de empresas, más de 50 empresas colaborando con nosotros para que ese día se haga de la mejor manera e inclusive también pues personas que no necesariamente es una empresa que nos ayudan con tiempo, con recursos, con dinero a que esto, a lograr nuestro objetivo.